La tarde del sábado 23 de septiembre de este año 2023, habitantes de la ciudad del Cabo en Sudáfrica, tuvieron la oportunidad de registrar con gran claridad la presencia de uno de los denominados ovnis nube, objetos de origen desconocido que se hacen rodear de una especie de vapor para tratar de pasar desapercibidos simulando ser una nube. Las condiciones de luz en ese momento poco antes del anochecer fueron favorables para obtener imágenes de esta enorme estructura que se mantuvo estática muy cerca de la zona urbana. Al observar detenidamente la toma, podemos destacar que el misterioso visitante se encontraba a baja altura. Al congelar un cuadro de video para analizarlo con mejor detalle, podemos determinar que se trata de un gran objeto en forma de disco muy bien definido. En la zona superior, podemos notar que expone un largo domo, el cual también se encuentra rodeado de vapor. Por sus características, encontramos gran similitud con el ovni nube, reportado el viernes 5 de mayo de este año 2023, en playas de Carolina del Norte, en los Estados Unidos, donde testigos tuvieron la oportunidad de tener diversas fotografías de la presencia de este misterioso objeto. Al observar las fotografías, podemos notar que este presunto objeto que se oculta en una nube, también se encontraba a muy baja altura. En contraste, podemos observar las nubes del entorno que se encuentran mucho más arriba. También se analizó que este objeto se movió de un punto a otro, quizá de manera muy lenta. En esta imagen en particular, podemos determinar que del mismo modo, podría tratarse de un gran objeto en forma de disco con un domo pronunciado en la parte superior. Una vez más, recordemos que sí existen las nubes en forma de ovni, las cuales son denominadas nubes lenticulares. Para que éstas se manifiesten, se necesita de condiciones muy específicas. La principal es que en el punto donde se generan, debe de haber montañas de la cual desciende en corrientes de aire frío, que al encontrarse unos metros abajo, con corrientes de aire caliente, atrapan a las nubes cercanas y las hacen girar, dando paso a una nube lenticular. Estas nubes que estamos viendo en las imágenes son muy diferentes. El ovni nube de Sudáfrica se encuentra a muy baja altura y no hay montañas circundantes. La próxima ocasión, que dirija su mirada al cielo, pregúntese seriamente si lo que está observando es una nube que parece ovni, o se trata de un ovni que aparenta ser una nube.